Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Vivir Mejor. Nos encontramos el día de hoy en el jardín de la Facultad de Microbiología. Hola, bienvenidos. Esperamos que se puedan quedar con nosotros durante estos 30 minutos de programa del día de hoy, Seidy. Claro. Pablo, antes de empezar nuestra entrevista es importante decirles a las personas que nos están observando en este momento algunos aspectos importantes sobre las que dice que las principales causas de muerte en nuestro país por enfermedades no transmisibles están relacionadas con hipertensión y realmente, Pablo, esto es preocupante porque es un problema que ha venido en aumento a nivel mundial. Claro, se le conoce como la enfermedad silenciosa porque a medida que va evolucionando va causando problemas en nuestro organismo, dicen, que luego son muy difíciles de tratar. Entonces, es importante saber qué es, cómo prevenirla y cómo evitar ciertas consecuencias que se puedan dar luego, que también lo vamos a tratar en nuestros futuros programas, como es el síndrome cardiorrenal. Sí, claro, muy bien. Eso es importante, pero también creo que hay otra cosa muy importante y antes de empezar nuestra entrevista, creo que es importante enseñar también a tomar la presión arterial porque esto es básico para saber realmente qué es lo que le está ocurriendo a las personas. Por esto vamos a ver una cápsula relacionada con este tema. Adelante. Hola amigos y amigas de Vivir Mejor, nos encontramos en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica con los docentes y enfermeros Priscila Carmiol y Johnny Alvarado, quienes nos dirán cómo tomarnos la presión adecuadamente en casa. Johnny, ¿qué consideraciones debe tener la gente en casa a la hora de tomarse la presión? Bueno Alex, estas consideraciones son muy importantes. Por ejemplo, la primera es que la persona tiene que estar completamente relajada y descansada. O sea, si ha venido haciendo actividad física unos minutos antes, se le pide que descanse de 5 a 10 minutos antes de tomar la presión arterial. Datos importantes también es que ojalá haya orinado antes de tomar la presión arterial y también no haya ni fumado, no haya tomado café, ni haya ingerido ningún tipo de bebida alcohólica por lo menos unas 2 o 3 horas antes de tomarse la presión arterial. ¿Con qué objetivo? De poder obtener un dato más exacto de esa presión que es la que vamos a llegar a buscar. También es muy importante recordar que tanto la persona que se va a tomar la presión como la que va a tomar la presión deben estar cómodamente sentados. Muchas gracias Johnny. Pasemos ahora a ver la demostración. En este caso vamos a tomar la presión arterial con un espinomanómetro manual. Datos importantes, las piernas de la persona no deben estar cruzadas, el brazo debe estar sobre una superficie rígida, puede ser sobre una mesa. No es adecuado que tenga el brazo en el aire. Vamos como primer paso, además de estas recomendaciones, es ubicar la arteria que pasa sobre el pliegue del codo hacia la parte interna del codo. Una vez que ubicamos esa arteria, vamos a colocar el brazalete. Cada brazalete va a señalar a dónde debe ir sobre la arteria, si estamos en el brazo derecho o en el brazo izquierdo. Lo que debemos tratar es que el brazalete quede dos centímetros por arriba del pliegue del codo, unos dos dedos arriba, que quede ni muy ajustado ni muy flojo. Una vez que tenemos colocado el brazalete, el estetoscopio lo vamos a colocar en nuestros oídos con las olivas, que son estas, hacia el frente. La membrana del estetoscopio la voy a colocar de esta manera, no la introduzco sobre el brazalete y no voy a colocar mi dedo gordo sobre la campana, sobre esta que está acá, porque si lo coloco, ahí me puede dar algo falso porque mi dedo gordo tiene pulso propio. Cierro la válvula y comienzo a insuflar. En el momento en que empiezo a insuflar la pera, voy a escuchar unos golpes de la arteria. Cuando dejo de escuchar esos golpes de la arteria, me fijo en qué número dejó de escucharse y subo 30 numeritos más a partir de ahí, para luego muy suavemente desinflar y la aguja va a ir bajando despacio. Debo poner atención donde suena el primer golpe y donde suena el último golpe, porque esas son las dos cifras que me van a dar a mí para decir si la presión está alta o está baja. En el caso de Priscila, el primer golpe lo escuché en 110 y el último golpe lo escuché en 70. Quiere decir que ella en estos momentos está manejando una presión de 110-70. Yo puedo tomar la presión en ambos brazos, pero debo tomar en cuenta que puedo tener cifras diferentes un más o menos 10 milímetros de mercurio, que es la unidad con que se mide la presión arterial y esto no va a haber ningún problema. Entonces, esta es la manera correcta en que yo debo tomar la presión arterial previamente, lo que ya habíamos, lo que se había hablado anteriormente. Hoy en Vivir Mejor está con nosotros el doctor Agustín Arguedas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando de la hipertensión arterial. Doctor, muchas gracias. Gracias, Aiti. Gracias, Pablo. Doctor, bueno, gracias por estar aquí en Vivir Mejor. ¿Usted podría contarnos a todos, en palabras sencillas, qué es la presión arterial? Bueno, la presión arterial es una condición normal que todos tenemos. Es la presión que ejercen las ángeles sobre las paredes arteriales. Y eso depende de muchos factores. Es absolutamente normal. El problema es cuando esta presión es excesiva y entonces puede eventualmente, con el paso del tiempo, llegar a producir problemas y complicaciones. Bueno, esto es lo que se le llama entonces hipertensión. Correcto. Cuando la presión es más alta de lo esperado para una persona específica. Claro, doctor. Y es que con respecto a la hipertensión, hay algo que creo que es importante que nosotros tengamos claro en el sentido de que cuando se presenta la hipertensión arterial, ¿en solo personas adultas o podría ser que en personas jóvenes tengan presión un poco alta, doctor? Totalmente. Eso era un concepto que ha cambiado mucho. Se tenía la impresión durante muchos años que era una enfermedad de la gente adulta. Hoy sabemos que esta condición empieza desde temprano en la vida, con el problema de que puede pasar totalmente asintomática durante muchos años, incluso décadas. Y entonces, al ser asintomática, pueden no tomarse las previsiones necesarias para evitar problemas a futuro. De manera que, de ahí viene el calificativo que Pablo mencionaba ahora, que se le ha llamado un enemigo silencioso. Claro, es que es importante porque a veces uno dice, ¿cuál es el límite, doctor, para saber cuál es la presión alta o hipertensión? ¿Verdad? Como la gente a veces habla de la presión alta, ¿verdad? Pero ¿cuándo saber cuáles son esos parámetros para decidir tomar ese parámetro de hipertensión? Ok, aquí hay una cosa que es muy, muy importante. Siempre se ha hecho con una relación de equivalencia que presión arterial es un número. Y eso es una sobresimplificación al problema. Porque no hay un número mágico que uno diga, de aquí para arriba hay problema, de aquí para abajo no hay problema. Claro. Sino que es un número para una persona con cuáles características. ¿Me explico? La enfermedad no es el número en sí, sino el riesgo que ese número conlleva para esta persona futuro. Como las personas son diferentes, el riesgo que ese número trae puede variar. Lo que significa que una presión arterial que puede ser normal para usted, puede no ser normal para mí y viceversa. Entonces es un número visto dentro de las características globales del paciente. ¿Y globales qué significa? Bueno, ¿cuál es la herencia? Desde el punto de vista familiar. Muy bien. Tiene familiares que han tenido complicaciones de la hipertensión. Eso nos indica que este individuo probablemente sea más propenso a tener problemas a futuro. Pero además otros factores de riesgo, no es la hipertensión arterial, no es lo mismo alguien que solo tiene presión arterial elevada, a que además tenga colesterol elevado y que sea diabético y que fume y que sea sedental y que tenga sobrepeso. Entonces es uno de múltiples factores. Entonces la enfermedad no es el número, es un número en un sujeto con cuáles características, cuál es el mapa completo de riesgo que tiene ese paciente. Entonces hemos cambiado el lenguaje, ya no hablamos del número, ahora hablamos de hipertensión como un factor de riesgo unido a otras cosas que inciden en cuáles son las posibilidades futuras de que a mí me pase algo. Digamos que para términos generales se habla que una presión arterial mayor de 140, 90 ya es elevada. Pero eso es un parámetro muy, muy, muy general. Varía dependiendo de las características de cada persona. Y bueno, es muy importante lo que nos dice, doctor. Entonces podemos prevenir la presión arterial si sabemos algunas cosas importantes, digamos la herencia, o qué podríamos hacer para prevenirla. Hay dos grandes grupos de condiciones que pueden llevar a la hipertensión arterial. Las llamamos primarias y secundarias. Secundarias son aquellas condiciones en las cuales la hipertensión es manifestación de alguna enfermedad de fondo. Problemas endocrinológicos, problemas genéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas sin embargo son la gran, 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 gran minoría. El otro gran capítulo, la gran mayoría de la gente tiene lo que se llama hipertensión primaria. Lo que significa que hay una predisposición familiar que pone a la persona en mayores posibilidades futuras de desarrollar hipertensión arterial. ¿A qué viene esta diferencia? Bueno, en el primer caso, las secundarias podemos hacer prácticamente nada para prevenirla. Porque la hipertensión es una manifestación de otra enfermedad de fondo. Cuando la hipertensión es primaria, cuando no hay una causa de fondo que lo explique, entonces si el individuo sabe que tiene posibilidades futuras de volverse hipertenso, porque en la familia todo el mundo es hipertenso, pues entonces es la persona en quien tenemos que empezar a trabajar temprano, porque es el sujeto que tiene muchos riesgos futuros de volverse hipertenso. Y ahí hay aspectos tan básicos como una adecuada alimentación, que incluye la cantidad de sal, que incluye la cantidad calórica, que incluye la cantidad de grasas saturadas, un programa de ejercicio apropiado, disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, tratar de evitar el fumado, mantenerse físicamente activo. Activo, claro. Son factores que disminuyen las posibilidades futuras de que ese individuo desarrolle hipertensión. Y aún si la desarrollara, si estamos trabajando otros factores de riesgo, las consecuencias de tener hipertensión van a ser menores, porque no es el número, es el número con una serie de factores adicionales. Doctor, ¿qué le parece si vamos a una pausa un momentito y regresamos en sintonía de nuestro programa Vivir Mejor? Continuamos con su programa Vivir Mejor. Hoy estamos con el doctor Agustín Arguedas de la Universidad de Costa Rica. Hemos hablado sobre la hipertensión. Se ha presentado una cápsula en la que se ha demostrado cómo medirla y es interesante ver cómo la presión arterial no es solo un número, sino que depende de muchos factores y de muchas personas. Claro, sí, eso que hablaba el doctor es importante, doctor, con respecto a todos los cuidados que debemos de tener, pero creo que es importante recalcar tal vez, hay que empezar con los niños, ¿no es cierto, doctor? Para prevenir la hipertensión, a lo mejor creemos que eso no está bien o debe ser así. Sí, totalmente, totalmente, es un proceso que hay que empezar desde muy temprano por varias razones. Una es que cuando se intentan hacer cambios en el estilo de vida del paciente, es mucho más fácil que el paciente lo simplemente si todo su núcleo familiar está siendo sometido a una práctica común, igual pasa con los diabéticos, con la gente con hipercolesterolemia. Pero además, que los niños aprendan desde temprano que un estilo de vida saludable es apropiado, pero además que es importante para el futuro, porque uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, en la práctica clínica, cuando el paciente llega con hipertensión y uno lo manda a hacer cambios en el estilo de vida, es que el paciente ve eso como un sacrificio, literalmente se lo dicen así, es que me estoy levantando a caminar, me estoy cuidando con la dieta, como si fuera un esfuerzo extraordinario. No, no, deberíamos cambiar la mentalidad para que el muchacho entienda y sepa que eso es bueno, que no es un castigo que el doctor le está mandando. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Doctor, hay un, no sé, la gente normalmente dice, tengo dolor de cabeza, ¿será que tengo la presión alta? ¿Cuáles son los signos o los síntomas que una persona podría tener cuando se presenta la hipertensión arterial? Esa es una creencia bastante arraigada, sin embargo, solo una minoría de los pacientes realmente tienen dolor de cabeza como manifestación de la hipertensión. En la gran mayoría de los casos no hay absolutamente ningún síntoma, ninguna manifestación y por lo tanto la única manera de saber si la persona es o no es hipertensa es midiéndose la presión arterial de una forma apropiada. Eso es muy importante, ¿verdad? A veces en el momento de que la gente se toma la presión arterial, ¿verdad, Pablo? Uno ve que dice, mira, tengo la presión alta, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento? ¿Debe tomarse algo o tiene que ir donde el médico mejor para que la controle o debe controlarse la presión por más días? ¿Qué hacer, doctor? Bueno, sí hay muchas cosas. La primera cosa es, como decíamos, que muchas veces la presión se toma mal. En segundo lugar, muchas veces el aparato está mal calibrado. Eso es importante. Y entonces, claro, porque entonces empiezan a tocar conclusiones sobre una información que es falseada, falseada por la forma en la que se tomó y por el instrumento que se usó para medirla. Pero ahora, aún asumiendo que el aparato esté bien y que se tomó bien, una única toma de presión arterial nunca hace diagnóstico. Eso es importante. Cuando uno tiene sospecha de que el paciente puede ser hipertenso, le pide que se mide a diferentes días, a diferentes horas la presión arterial, entonces uno hace un promedio y evalúa si realmente esa persona tiene o no tiene hipertensión arterial. Otra cosa que pasa mucho es que con el advenimiento de aparatos muy simples para medir la presión arterial, que la gente ahora los tiene en la casa, se ha abusado de esas circunstancias. Por ejemplo, se sobreutilizan aparatos que miden la presión arterial en el dedo, en la muñeca, y que son muy poco confiables en cuanto a la medición de la presión arterial. De manera que eso, más que ayudar, muchas veces lo que haces es confundir. Sí, eso. Entonces, estamos hablando de que la gente ahora en la casa empieza a tomarse la presión. ¿A qué edad, digamos, debo yo de preocuparme para saber cómo está mi presión, doctor? ¿En qué edad sería importante? Yo creo que no hay ninguna edad. No hay edad. Como decíamos al principio, depende mucho de cuál es el perfil de riesgo que tenga cada persona. Si alguien tiene una fuerte historia de herencia familiar, y además tiene muchos otros factores de riesgo, probablemente la edad a la que haya que empezar a hacerlo sea más temprana. Pero, igual que decíamos antes, no existe un número fijo determinado. Es probablemente la persona que hace atención primaria, que le pueda indicar a cada persona en particular, bueno, en el caso suyo, yo creo que ya es el momento para empezar a hacer un control periódico de presión arterial. Doctor, una pregunta. Ya, bueno, imaginando que soy un paciente, me han diagnosticado que soy hipertenso, me han categorizado como tal, ¿qué tan a menudo tengo que estar haciéndome chequeos con el médico de cabecera para ver cómo está comportándose esa hipertensión? Porque entiendo que a veces puede ser variable, y si me mandan pues algún medicamento como tal, esta dosis no siempre podría mantenerse en el tiempo, podría variar según como yo también he controlado mis factores de riesgo, dígase alimentación, actividad física, y si los he mejorado tal vez no necesito más ese medicamento, o la dosis no tan alta, ¿verdad? Sí, a ver, todo esto que dice usted es correcto, pero vamos por partes, porque hay varios conceptos importantes ahí. El primero es, ¿Ocuparé tratamiento de por vida una vez que me hacen diagnóstico? No, la gran mayoría de la gente sí, sin embargo existen casos especiales en los cuales el sujeto hace cambios importantes en su estilo de vida y logra con una mejor alimentación, con un patrón de ejercicio más apropiado, bajar las cifras a un nivel en donde ya tal vez no necesite fármacos. Sin embargo la gran mayoría de las personas sí van a tener que tomar fármacos de manera persistente a futuro. ¿Con qué frecuencia tiene que hacerse el control? Eso varía del riesgo de cada sujeto en particular. Me explico. Si es un paciente que tiene apenas cifras discretas de presión arterial, es mucho más fácil controlarlo, y por lo tanto se puede ver el control más espaciado. Pero si es un paciente con cifras de presión arterial muy altas, o con muchos factores de riesgo, uno quiere verlo al principio más a menudo, para estar seguro de que el control está siendo el mejor. Muy bien, realmente el problema de la presión arterial va en aumento, decíamos al principio del programa, doctor, y entonces significa que la gente podría controlarse, como bien lo decíamos, con tratamiento, con ejercicio, con la dieta. ¿Qué otras cosas deberíamos de hacer además de esto? Un gestivo de vida es absolutamente indispensable en todos los casos, una vez que se detecta hipertensión arterial. Eso es prácticamente mandatorio para todos. Sin embargo, muchos de estas personas, a pesar de que hagan estos cambios, no logran llevar la cifra de presión arterial a lo que sería apropiado para ellos, en cuyo caso es necesario recurrir a fármacos. Aquí tenemos una gran cantidad de fármacos disponibles. La idea actual es tratar de ajustar el tratamiento que mejor se adapte al perfil de cada paciente en particular. ¿Me explico? No es solo bajar la presión arterial, es bajar la presión arterial, pero además disminuir el riesgo futuro que esa cifra tiene para este paciente. Entonces, dependiendo las condiciones o las enfermedades concomitantes que el paciente tenga, puede que un fármaco le funcione mejor o que otro fármaco le funcione mejor. Puede haber algunos que funcionan mejor para la gente joven, otros que funcionan mejor para los adultos mayores. Doctor, vamos a hacer una nueva pausa, continuaremos la conversación ahora más adelante. Y bueno, vamos al corte. Por favor, quédense con nosotros. Recuerden nuestro correo www.vivirmejor.canalucr.ac.cr Ya volvemos. Gracias por continuar con nuestro programa Vivir Mejor. Estamos conversando con el doctor Agustín Argueda sobre la presión alta. Doctor, con respecto a los medicamentos, ¿cuál es la función que tiene el tratamiento para la hipertensión arterial? Los medicamentos lo que hacen es disminuir la cifra de presión arterial a través de diferentes mecanismos. Entonces, como tenemos diferentes grupos de antihipertensivos, eso le brinda a uno como médico la posibilidad de tratar de buscar el fármaco que mejor se acomode al mecanismo que yo creo que es el responsable en este paciente. ¿Me explico? Puedo tener un sujeto joven, entonces yo pienso en este paciente probablemente el mecanismo responsable de la aumentar la presión arterial sea este, entonces uso un fármaco que ataque ese mecanismo. Pero puede que el siguiente paciente que tiene hipertensión yo piense que el mecanismo sea distinto. Entonces, prefiero un fármaco que trabaje por un mecanismo diferente. Eso significa que la terapia en la hipertensión arterial se individualiza. Eso es importante. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Muy importante. Pero además, también le permite a uno hacer combinaciones. Hay muchos pacientes que no responden a un solo antihipertensivo. Entonces, uno puede atacar por diferentes mecanismos con fármacos que se complementan trabajando en sitios diferentes. Eso es importante porque a veces la gente cree que como tienen hipertensión y están tomando un tratamiento y se le olvidó la pastilla, alguien podría darle una pastilla. Y eso que acaba de decir, doctor, es realmente importante. Si el problema fuera el número, entonces no importa como yo baje la presión arterial. Pero cuando no es el número, sino un número en una persona con estas características, se vuelve muy importante no solo bajar la presión, sino cómo le estoy bajando, con cuál recurso le estoy bajando. Porque al final de cuentas, repito una vez más, el interés no es bajar el número. El interés real es tratar de disminuir las posibles consecuencias que puede tener esa cifra para esta persona en particular. Sí, eso. Sí, Pablo. Es porque, bueno, está valorando el hecho de que muchas veces existen personas en general que dicen, pues no, no me da pereza tomarme la pastilla. Yo sé que me la mandaron en la caja, pero no me la voy a tomar. Lo que no saben es que muchas veces ese número, como usted dice, podría llevarlos a tener consecuencias fatales en su vida. Sí, señor. Sí, señor. Eso lastimosamente es muy frecuente. Hasta hace unos años se hablaba que esta era la condición de las mitades. Mitades significa que la gente que tenía hipertensión, solo la mitad sabía que realmente eran hipertensos. Sí. De los que sabían que eran hipertensos, solo la mitad estaba en tratamiento. Y los que estaban en tratamiento, solo la mitad estaban bien controlados. Esas cifras han mejorado un poco en años recientes, pero lastimosamente sigue siendo todavía una condición que no estamos controlando adecuadamente, por los factores que usted mencionaba, ¿verdad? Bueno, doctor, hemos visto, ahora todos ahí en casa, hoy qué es la hipertensión, o sea, la presión alta. ¿Cómo prevenirla? Mediante una buena dieta, mediante actividad física, un buen control con sus medicamentos en el hogar. Y hemos visto que la hipertensión no es solo un número, muy importante, sino que va a depender de persona en persona, según su modo de vida y según lo que ha venido viviendo en su entorno familiar como tal. ¿Qué te parece, Seidy? Claro, realmente el programa de hoy ha sido muy interesante porque le estamos dando algunos consejos importantes de que a veces la gente cree que es solo tomarse la pastilla y con eso se va a disminuir la presión arterial que había venido en aumento. Pero vemos que el ejercicio, la dieta, la verdad es sumamente importante. Y en ese sentido podría ser que si hace ejercicio y dieta la presión vaya a disminuir y que de pronto no necesite más fármacos, doctor. O que necesite menos dosis. O que en lugar de tomar dos tiene que tomar solo una. Y entonces si toma menos fármacos o menos dosis, los efectos adversos disminuyen, lo tolera mejor. Es ganancia por todo sentido, ¿verdad? Claro, eso es importante. Además de que mejora la calidad de vida, se siente mejor, anímicamente está mejor, es un montón de factores que mejoran haciendo nuestra vida más saludable. Claro, eso es realmente importante, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que es solo el medicamento y ya nos olvidamos de la otra parte. Y la otra parte importante es la continuidad en el tratamiento, ¿verdad? Que a veces la gente se siente mejor y como dijimos antes, la gente tiene una, no sé, como que hay un mito de que la presión arterial, hipertensión, perdón, y la relación del dolor de cabeza y como se siente bien, dejan de tomar el tratamiento. Y eso es peligroso. Claro, y también dejan de tomarlo por efectos adversos. Exactamente. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Entonces, si acaso apareciera una situación nueva o un síntoma nuevo, que tal vez sea un efecto adverso, que le comenten al médico. Le digo, doctor, me está pasando tal cosa, ¿será esto un efecto adverso al medicamento? Si es un efecto adverso al medicamento, probablemente el médico tenga otros recursos, cambie el fármaco, le busque otra droga, que mejor se acomode a este paciente en específico, para que lo tolere mejor, siga el tratamiento al pie de la letra y podamos disminuir las complicaciones futuras. Doctor, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este programa. Ha sido de gran ayuda toda la información que nos ha dado a nosotros y a toda la gente en casa. Sí, realmente el día de hoy hemos compartido a ustedes un tema interesante y, como bien lo decías, Pablo, al principio, una enfermedad silenciosa, ¿verdad, doctor? Que es importante que nosotros tengamos presente siempre, no importa la edad, recordar el ejercicio, la dieta, el buen estilo de vida saludable, para poder vivir mejor. Eso es parte del vivir mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor, y esperamos poderlo tener en nuestro momento. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a ambos, Seidy y doctor, por estar con nosotros. Y todos ustedes, muchas, muchas gracias por estar con Vivir Mejor. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook, en nuestro grupo de Vivir Mejor, y mandarnos cualquier comentario al correo vivirmejor.canalucr.ac.cr. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!